...prácticas en empresa, autoempleo, formación laboral... ...son algunos de los temas que se han abordado... ...en las 18avas Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo... ...de la CRUE acogidas por la Universidad Politécnica de Valencia. Más de 180 representantes de las 76 universidades miembros... ...de la Conferencia de Rectores... ...han reflexionado y debatido... ...sobre la importancia de los servicios de empleo universitarios. Esta semana que iniciamos los 50 años... ...pues agradecer primero a todas las universidades españolas... ...la confianza para organizar esta jornada anual... ...de encuentro de vicerrectores, vicerrectoras... ...y técnicos y técnicas de empleo... ...y segundo por el tema que es tan importante... ...y una universidad que desde el principio... ...ha tenido muy en mente la empleabilidad... ...y facilitar a sus estudiantes... ...la mejor inserción laboral posible. Sobre todo espere que quede palés... ...aixa alineación que tiene que ver de la formación... ...en el teixit productivo, en allò que realmente es necesita... ...per parte de la empresarial. Y también yo creo que sería importante... ...tindre claro que la formación tenga que ir alineada... ...a todas las políticas de ocupación... ...que estamos desarrollando los diferentes estamentos. Si somos capaces de trabajar en esos dos besantes... ...yo creo que las reflexiones que se pueden hacer en estas jornadas... ...pues serán positivas. Entre los principales retos de las universidades... ...para mejorar la inserción laboral de los estudiantes... ...está aumentar la calidad y cantidad de las prácticas en empresa... ...además se quiere conseguir... ...que todos los egresados tengan un perfil emprendedor. Hacer que los estudiantes sean emprendedores... ...porque entendemos el emprendimiento de forma muy amplia... ...no solamente aquel que quiere constituir una empresa... ...sino que entendemos que el emprendimiento... ...puede llevarse a cabo también dentro... ...es decir, lo que se llama intraemprendimiento... ...es decir, dentro de otra empresa... ...trabajando por cuenta ajena... ...y por tanto son valores de iniciativas... ...de innovación, de creatividad... ...que creo que es bueno que los profesionales... ...que salgan de la universidad los tengan. La jornada que se ha desarrollado durante tres días... ...ha sido organizada por el Servicio Integrado de Empleo... ...de la Universitat Politècnica de València. Gracias por ver el video.